Hoy en día amigos es muy difícil encontrar buenos combates y afortunadamente el día de hoy van a ver un combate excelente. Aquí estamos viendo a grandes luchadores que están haciendo su presentación en la arena Azteca Budokan, una arena de tradición, una arena muy importante en la Ciudad de México y por supuesto no podrían faltar los grandes luchadores ya que vamos a tener la presencia de grandes elementos. Aquí como estamos viendo al vikingo, uno de los luchadores que últimamente ha hecho mucho ruido ya que toda su familia está haciendo muy buenas cosas en el mundo luchístico y bueno aquí lo estamos viendo en el bando de los rudos haciendo su presentación estelar. Pero bueno, ahorita estamos hablando nada más de la presentación, pero todo lo que vi en esta lucha de verdad que lo disfruté desde el principio hasta el final y estoy seguro que ustedes también lo van a disfrutar. Ahí estamos viendo la presentación de nada más y nada menos que de Charlie Rockstar, un gran luchador que ha enfrentado a grandes rivales tanto nacionales como internacionales, como no recordar ese momento donde venció a Scott Hall, al famosísimo Razor Ramón de WWE, ha estado en empresas grandes como AAA, el Consejo y bueno seguimos viendo a este gran luchador con una forma muy buena, se ve bastante bastante trabajado, se ve que no deja el gimnasio este gran luchador y por supuesto no podría faltar su hermano, otro de los luchadores que ha enfrentado a grandes elementos nacionales e internacionales cuando enfrentó a los de TNA, cuando enfrentó a Kurt Angle, entre muchas otras estrellas internacionales y nacionales. Pero bueno, Electroshock es un luchador de gran tonelaje, de gran estatura, no fácilmente se va a encontrar un rival que pueda ponerse leal tú por tú porque este luchador está increíblemente inmenso, está muy trabajado, tiene mucha experiencia en el mundo de la lucha libre y sobre todo ha sido uno de los mejores luchadores que tiene México. Pero bueno, ellos son el bando de los rudos que el día de hoy se van a enfrentar a nada más y nada menos que a una tercia de técnicos que también está golpeando fuerte, empezando por el Oriental Junior. Este junior que aparentemente está dando más de lo que esperaba la gente, ya que tiene la técnica, tiene la manera de desenvolverse, así como en aquel entonces el Oriental, el papá tenía como que la habilidad para poder hacer cosas impresionantes, pues este chavo está exactamente igual que el papá, tiene mucho talento, tiene mucha agilidad, tiene mucha técnica y bueno, cómo no iba a ser posible si el Oriental es el que lo ha de estar instruyendo y por esa razón es que este luchador está completo, digámoslo así. Entonces yo creo que esta sorpresa del Oriental Junior en una lucha de este calibre está muy bien porque va a sacar todo el potencial de este gran joven talento que viene golpeando fuerte. Pero no viene solo. Otro de los grandes luchadores que también está haciendo su arribo y que también está dando con todo aquí en esto de la lucha libre es nada más y nada menos que el alebrije. Aquí estamos viendo cómo está haciendo su arribo a esta arena azteca Budokan, este luchador que también pues tiene bastante forma, lo estamos viendo que se ve más atlético a comparación de hace un par de meses. Esta vez parece que sí está tomando muy dedicadamente el trabajo del gimnasio. Yo creo que siempre, siempre lo ha tomado muy dedicadamente, pero esta vez se notan los cambios. Se notan esos cambios que son muy buenos para la afición. Y por supuesto, para completar esta gran tercia, nada más y nada menos que Máscara Sagrada Junior, un elemento internacional buenísimo que tenemos la fortuna todavía de verlo, ya que ha tenido muchos percances y afortunadamente lo tenemos aquí para verlo en vivo y en directo. Máscara Sagrada Junior haciendo su arribo para completar esta tercia. Así es que amigos, les aconsejo que no se vayan porque esta lucha estuvo excelente. Excelente, hubo de todo. A mí me encantó y estoy seguro que ustedes también hubo pleito con la gente, hubo lances, hubo pleito entre compañeros, hubo vuelos, llaves, contrallaves, cosas bien monas que por supuesto no podía faltar, la lucha libre, que es lo más importante. Pero bueno, chequenlo amigos, chequen el video, suscríbanse, denle like, compartan, déjenme sus comentarios. Sus comentarios siempre son muy buenos porque aunque digan cosas malas, me gusta contestarlas porque si lo dicen es por algo y si dicen cosas buenas, también si lo dicen es por algo. Así es que los dejo que disfruten este video porque definitivamente se van a encontrar con algo que aparentemente ya han visto, pues no. Van a ver cosas muy agradables, muy buenas y estoy seguro que les va a gustar mucho esta lucha. Y el final, créanme, el final estuvo de a 10. El final estuvo tan bueno que definitivamente yo creo que se tiene que hacer otro video relacionado a las cosas que pasaron al final de la lucha, durante la lucha y al principio de la lucha. Así es que amigos, por favor, no se despeguen porque esto se va a poner buenísimo. Ahí estamos viendo a Máscara Sagrada Jr., a Lebrije Jr. y el Oriental Jr. para enfrentarse, a Charlie Rockstar, a Mr. Electro y al Vikingo. Así es que vámonos de corrido porque esto se va a poner buenísimo. Saludos. ¡Challi! 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 ¡ sí? ah! está bueno! ¡Pincho! 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 ¿Cuál es? ¡Pincho! ¡Pincho! ¿Viene la última? Sí, es la última yo creo ¡Pincho! ¡Pincho! ¡Pinchoет de la Miira! ¡Pincho! ¿Cuál es el hier guardiador al de bar? ¡Pincho! 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 ¡Pinichi! ¡Pincho! ¡Pincho! ¡Gracias! 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 ¡Cali! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Fum! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tudo! 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 ¡Gracias a la segunda caída! ¡Merecitos! ¡Gracias a la segunda caída! 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 ¡Grac ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué les pareció este combate amigos? ¿A poco no estuvo muy bueno? ¿Se peblaron con la gente? Hubo caídas, hubo golpetazos Hubo cosas que prácticamente se volvieron buenísimas con tantos lances Máscara Sagrada pues recibió un golpe ilegal Los rudos están llevando la victoria Así es que déjenme sus impresiones Suscríbanse Bueno, mira Charly Creo que no sé Que es lo que quieres Pero creo que esta no es la manera de ganarme Porque yo sé que tienes recursos Y mira Sé que tienes esta noche Esta gente son seguidores de tu hermano Y tuyo Pero qué te parece Si les da un chance Al equipo A Baratán y a mí Una caída más Por tu mozón Tu antifaz Y por tu multisorción Una caída más Síguelo 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 No, filector Eh Síguelo No, mira Charly En su defecto Yo también sé Las reglas de lo que he jugado Qué te parece digitally Un malo malo Pero en lucha extrema Aquí en la realidad ¡Síguelo! nada más para demostrarse oye cojones como trape el planeta a uno de los máximos estrellas al nivel internacional que estáis poniendo y sabe quién es señores yo creo que si viste marihuana para hacer eso que estás haciendo y aparte me estoy rotando tú ya perdiste el fin pero sabes que pasa que tú y que tú y que tú pinche casa de pendejos no saben reconocer con dinero miren miren esto cerramos de pendejos ustedes tres son los más pendejos porque así nos llegan una lucha y si se sienten muy chingones tengan la oportunidad y no hay una de mancha para desventárselos y que lo tengan aquí en medio del rin para que esta gente no haya resultado en realidad luchadores por lo mientras seré un pinche carlos y escúchame si los padres son puestos y eres el mejor luchador extrema que hacer acérdame una lucha extrema sin indulto sin nada pido a ustedes una lucha extrema hasta morir y hasta que el que diga hasta morir sí o no 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 Mira, como eres, algo, chaquetas. Escúchame bien, chaquetas. La próxima semana se me suspendió un evento que tenía, pero vamos a dejar esta cerca aquí, solo hacia la reunión de la gente que nos permite un nuevo año en Chester, ¿verdad? ¿Qué es el pueblo? ¿Por qué se luta? ¿Por qué se luta? ¡Cállate! Bueno, este cabrón, mi hermano está aceptando el reto, pero mi chico, yo te propongo una cosa, que era este pepe, que era este, yo te padezco a subir una vez, hoy se va a hacer una lucha, pero nosotros nos hacemos una de estas problemas a que los todos quedan en parámenes. ¡Cállate de nuevo! ¡Cállate de nuevo! ¡Fueron así, mi chico! ¡Y que ahora se repasó, caminos! ¡Mira, Néstor! ¡Mira, Néstor! ¡Aquí, sí, sí, sí! Pero déjame decirte que estoy preparado para venir con los grandes. Y cuando quieras, ¡y tú, mi equipo! ¡Ya te exigué! ¡Tú tiramelo! que no me interesas ahora fíjate contigo cuando quieras y como quieras ok, te voy a decir una cosa primero chico al puto de tu parábola que está mencionado pero yo no voy a intentar de retirarlo el cabrón ni siquiera de su nuevo prepárate porque apenas estás empezando y te voy a ir a tirar mi joven, pinche chaqueta a ver ya me concedió mucho blablabla, blablabla como ya sentiste solamente falta una cosa para que esto sea la verdad que suba el promotor de la estética para que se cumpla la gente que aquí en la estética se cumplen los retos y no se dejan al aire que suba que suba el promotor elавать para que remuner esa lucha eres lucha eres lucha eres lucha eres lucha eres lucha lucha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!